Buenas noches, buenas noches Mary Kay, buenas noches campeonas, buenas noches campeones de Mary Kay, Colombia, Perú y México. Aquí es Lu Valencia, directora global de Mary Kay, estoy muy, muy, muy animada para compartirte este tip en este programa Huracán de Tips. El Huracán de Tips lo lanzamos al final del año pasado, fue todo un éxito grande la verdad y él va a venir durante varios momentos a cualquier día, estés muy atenta porque vamos a tener muchos, muchos, muchos tips a cada semana para que tú realmente puedas hacer Mary Kay como debe ser para que tengas lo que realmente Mary Kay trae a las personas que lo hacen de forma correcta. ¿Ok? Como todo, hay la forma correcta de hacer algo. ¿Listo? Como haces las cosas, es así mismo que tienes resultados, ¿no? Y hoy estoy aquí para dar un tip que vas a ver que es extremamente simple, es muy fácil de aplicarlo, muy, muy fácil de aplicarlo, que tal vez, yo acá tengo certeza absoluta, me imagino yo, que tal vez, que tal vez, que tal vez ya lo escuchaste, que tal vez ya tu directora puede haberte lo enseñado, puede haberte lo compartido, en fin, y si no, no hay problema. Y si no, si no te lo han compartido, pues siempre está la primera vez. ¿Listo? Yo siempre, en estos años de liderazgo en Mary Kay, siempre escucho lo mismo, ¿no? Ay, no tengo dinero para empezar, me gustaría, pero no tengo ahora cómo hacer la inversión para mi orden. No sé si ha sido tu caso, no sé si has escuchado eso, yo también ya lo escuché muchísimas veces. Ay, no tengo, no tengo condiciones de hacer un, me gustaría hacer la orden del 40%, pero no tengo el dinero para poder hacer la orden más inteligente. Yo la llamo de orden inteligente, o sea, de tener más ganancias haciendo lo mismo. O sea, si alguien me dice, tienes que hacer, haciendo lo mismo, con lo mismo, puedes tener más o menos. Yo digo, yo quiero ganar más, claro que sí, pero tal vez no tienes esta condición. Tal vez sea tu condición de decir, no, yo sí quiero, yo ya hago mis órdenes inteligentes, pero quiero hacer mi orden estrella, ser una consultora, ser una directora, de tener bastantes ganancias en la primera vía de ganancias de Mary Kay, que son las ventas. Yo quiero ser estrella esmeralda, yo quiero hacer una orden estrella de 3,600 puntos por mes, yo quiero irme para la corte de ventas, yo quiero tener mi anillo de diamantes en la corte de ventas. Ok, también te va a servir este tip, ok. Este tip sirve para quien no tiene para empezar, pero quiere empezar. Este tip le va a servir para quien ya tiene un poco de productos, pero quiere tener más ganancias, tener órdenes del 40%, porque eso es ser inteligente, eso es ser una empresaria inteligente, ok. No dejen dinero en la empresa, la empresa ya está multimillonaria, entonces, tener dinero en el bolsillo de esta diferencia eres tú. Y también para aquellas que quieren más, más, que quieren ganar sus anillos, que quieren ser estrellas, en fin, que entendieron que en Mary Kay, cuanto más, cuanto más productos tú tengas en tus manos, mayor es tu ganancia. ¿Listo? Ah, ¿es posible empezar en Mary Kay sin tener para su orden? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tenemos millares y millares y millares de ejemplos de mujeres que empezaron apenas con su dinero para el kit, pero que estuvieron dispuestas a cambiar esa realidad porque entendieron que necesitaban tener productos. ¿Fue un poco más retante? ¡Claro que sí! ¿No? Abrir un almacén con productos y abrir un almacén sin productos, pues ya te imaginas, ¿no? Pero no es imposible, pero es mucho más, mucho más inteligente, mucho más fácil, mucho más rápido cuando tú tienes producto para entrega. ¿Por qué? Porque Mary Kay es diferente. Mary Kay es diferente de las otras empresas. Aquí tú no vendes simplemente porque alguien mira, porque alguien ve tu, tu, ¿cómo se llama? Porque alguien ve el catálogo. Ay, se me olvidó coger un catálogo aquí. No, 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 no. Entonces, sí, ¿se vende a través de un catálogo? Sí, pero alguien que está vendiendo solo por catálogo, solo para que, por encomiendas, no sabe que está perdiendo el más del 77% de ganancia. Si yo te dijera a ti, tú ya ganas algo, ya has ganado algo en ventas de Mary Kay, ¿quién aquí ya ha ganado algo con sus ventas de Mary Kay? ¿Alguien ya ha ganado con sus ventas de Mary Kay? Levanta la mano. Si yo te digo que tú puedes aumentar eso en 77% esa ganancia, ¿te gustaría o no te gustaría? ¿Cómo es si tú tienes entrega inmediata? Te lo digo. Si tú tienes entrega inmediata y tú estás demostrando, tú aumentarás en 77% tu cheque de ganancias en las ventas. ¿Es inteligente? ¿Es inteligente? ¿Te ayudaría a tener un aumento de cheque de ganancias de Mary Kay de 77%? A mí me gustaría. ¿Pagaría alguna cuenta? ¿Pagaría alguna cosa en tu casa? Tengo certeza que sí. Entonces, te quiero ayudar realmente, te quiero mostrar que si tú te propones hacer este tip que, como te dije, es muy simple, pero si te propones hacer, yo tengo certeza que hasta el día 20, atención, anota esto, porque hoy les voy a lanzar un reto, un reto con fecha limit, es hasta el día 20, todas aquí que se propongan hacer esto, van a tener mínimo, mínimo, mínimo para hacer una orden del 30%. Mínimo. En 15 días tienes para hacer una orden sin tener dinero ahora, sin tener, sin tener nada. Si tú eres de aquellas que quieres más, si tú eres de aquellas dispuestas, mujeres dispuestas, si tú eres de aquellas que tienes una necesidad muy urgente en tu casa y dices, no, solo eso no me va a funcionar, necesito mucho más, te garanto que si tú haces dos veces más lo que yo te voy a decir, hasta el día 20 de marzo, tú tendrás vendido mínimo, mínimo, un pedido entero de 40%. ¿Ok? ¿Quieren anotar? Les voy a contar, este tip lo he hecho mucho en Brasil, ¿listo? Lo empecé en una época cuando teníamos una crisis muy alta, muy alta, llegó una crisis muy violenta a Brasil y las personas necesitaban ganar dinero, pero las personas estaban sin dinero. Y tuvimos esta idea y esto realmente sacó adelante centenas y centenas y centenas de brasileras adelante con sus propios, con sus, perdón, con sus proyectos Mary Kay. Bien, sacó a muchas personas. Lo único que este tip que yo te voy a dar es que aquí necesitas colocar disposición para hablar. ¿Alguien aquí puede hablar? ¿Alguien aquí ya puede hablar? Ese es el primer requisito para el tip que yo te voy a dar. Primero, necesitas estar dispuesta a hablar. Solo esto. Segundo, necesitas hablar simplemente con alguien que tenga más de 18 años y tenga piel y respire. ¿Conoces a alguien que tiene piel, respira y tiene más de 18 años? ¿Alguien conoce aquí? Listo. Esos son los dos principales requisitos para que apliques este tip que yo te voy a dar. Y ahí el tercero, que mínimo, mínimo tengas un catálogo y mínimo tengas una hoja que yo te voy a enviar a través de tu nacional, tu nacional te va a enviar una hoja que la vas a imprimir. Vas a imprimir una, dos o tres. Aquello que tú quieres hacer. ¿Ok? ¿Y qué es ese tip, Lu? Ya quiero saber, quiero, quiero saber, a ver si esto me va a interesar, si esto va a funcionar, si yo ya, ah, ya lo escuché. Listo. Si tú ya lo escuchaste, entonces me imagino que ya lo debes estar aplicando. Entonces me imagino que este live no es para ti. Pero si tú ya lo escuchaste y aún no lo aplicaste, es bueno que lo escuches y que lo colocas en acción. Y si tú nunca lo escuchaste, no seas como la gran mayoría, que escucha los tips, pero no lo coloca en acción. Y de igual forma, no tienes resultado. ¿Listo? No es que una acción no funcione, es que no la hiciste, por eso no funcionó. O segundo, no es que una acción que ya fue compartida aquí no funcione, es que tú la empezaste, pero no fuiste hasta el final. Y si tú haces las cosas por la mitad, serás un fracasado. ¿Ok? Eres tú, no eres la herramienta. Y aquí solo tenemos mujeres poderosas y mujeres maravilla, que entendieron que son las herramientas ciertas, aplicadas, ejecutadas, que nos hace ser maravillosas, que nos hace ser poderosas y nos hace tener resultados en nuestras manos. Y esto lo comenzamos en Brasil y fue algo que realmente trajo un boom y hasta ahora todo el mundo lo hace. Siempre que alguien necesita de dinero para aumentar su orden, necesita de dinero para empezar. Si tú estás haciendo la carrera Medicaid, si tú quieres ser directora, si tú quieres cerrar este mes como futura directora, si tú quieres cerrar este mes como de IQ, si tú quieres cerrar tu mes de directorado, directora, si tú quieres crecer, tienes que tener este material, tienes que tener este tip hecho por ti ya, que tú ya lo hayas ejecutado para que tú veas que funciona y para que tú tengas este material a todas tus iniciadas, a todas las personas que tú inicias, le vas a compartir eso. Aunque ya tenga dinero y aunque ya no tenga dinero para empezar. Porque como te dije, esto es para quien quiere ganar dinero rápido, para reinvertir, para invertir en su proyecto y realmente tener ganancias. ¿Listo? Esto se llama la rifa, rifa labial premiada. ¿Listo? Es la rifa labial premiada. Cada directora nacional te va a mandar su material, ¿listo? De esta rifa, yo también lo voy a colocar aquí en el grupo. ¿Listo? ¿Y qué? ¿Cómo funciona esto? Lo creé de forma, este es un nuevo modelo que lo idealicé en esta semana para darles este tip a ustedes de una forma que le quede fácil y aplicable para todo el mundo, ¿ok? Pídele a tu directora, pídele a tu directora. Ella va a tener esto imprimido para dártelo también, pero tú lo tienes que imprimir ya, ¿ok? ¿Qué es la rifa premiada? Premiado. ¿Quién aquí ya participó de una rifa? Levanta la mano. ¿Alguien aquí ya compró alguna rifa en la vida? Una rifa, por lo menos una. ¿Alguien aquí ya? ¿Alguien aquí ya le ofreció, alguien ya le ofreció una rifa a usted? ¿A quién? A mí siempre me ofrecen rifas, ¿no? Y siempre yo participo de alguna rifa. Y generalmente participamos de rifas como siempre, por lo menos la gran mayoría participa en rifas que son para ayudar algo, que es para ayudar a alguien. ¿No es verdad? ¿Quién ya compró una rifa aún, no gustándole mucho el regalo, pero lo hiciste porque esa rifa tenía un objetivo bonito? Un objetivo que querías apoyar. ¿Quién aquí ya compró una rifa por el simples motivo de apoyar algo? ¿Quién aquí? ¿De verdad? ¿O nunca lo compraron? Entonces, esta rifa, para quien no tiene dinero, es una rifa que tú la vas a tener y que te va a hacer, va a ser la herramienta para que tú le digas a las personas que empezaste un proyecto porque tú estabas pasando por un momento difícil. No sé, te quedaste sin empleo, te separaste, no están alcanzando ningún hijo nuevo, quieres, en fin. Y yo quiero, empecé un proyecto, estoy en un proyecto, pero estoy en este momento sin capital para poder empezar este proyecto en el cual yo estoy creyendo. Yo sé que tú eres una mujer muy maravillosa, Elizabeth. Yo quiero, entré a Mary Kay, estoy muy confiante que voy a salir adelante, pero necesito, necesito tener capital para empezar. Y estoy ahora ofreciendo a las personas que yo sé que siempre me miran con mucho cariño y que sé que me pueden ayudar con formas muy simples. Y es que si tú quieres, Elizabeth, tú puedes participar de mi rifa labial premiada. ¿Y cómo funciona, mi Elizabeth? Tú vas a comprar alguno de estos números, son apenas 25 números. Son 25 números apenas. Tú vas a, mira como yo le estoy hablando a Elizabeth, ¿ok? ¿Estás anotando? Y mi Elizabeth, apenas necesitas elegir un de estos números y la rifa mía. Y aquí vas a colocar el precio, tú colocas aquí el precio en tu país, el precio de un labial, del labial mate, del labial líquido. ¿Listo? El precio de México, el precio de Colombia, el precio de Perú. Tú mismo lo colocas. ¿Y por qué tú lo escribes? Porque las personas siempre miran esas rifas que la persona le colocó el precio. Y aquí yo voy a colocar, haz de cuenta que voy a colocarlo en dólar, ¿ok? El labial está costando 6 dólares. Ok, yo voy a colocar 6 dólares. Yo le digo, mi Elizabeth, cuesta apenas 6 dólares esta rifa para participar y ¿qué crees? Ya te vas a ganar un labial. Al final que yo venda toda mi cartelera, toda mi rifa, tú te ganarás un labial. Y además de eso, vas a participar del sorteo de este producto. ¿Y qué es lo que voy a colocar ahí, Lu? Te lo dejé abierto. Porque tú vas a mirar en tu deluqui, vas a mirar en el deluqui y vas a elegir el producto que tú ya tienes. Un producto que tú ya tienes en la entrega inmediata. Y si tú no tienes ningún producto en la entrega inmediata, elige un producto que tú crees que llama la atención de las personas que tú vas a ofrecer esta lista. Y recorta, lo recortas y tú vas a colocar ese producto, lo recortas del deluqui y lo vas a colocar aquí. O sea, ¿quién y saber? ¿Y quién aquí, dígame? En la rifa, ¿no pagamos adelantado y no recibimos nada? ¿Quién aquí o alguien aquí? Porque cuando hicimos rifa, la persona ya entiende que ella paga pero que no lleva nada en la hora. ¿Me entendieron? Entonces, esto es para aquella persona que no tiene para hacer nada de su orden. Al final de venta, pueden hacer las cuentas. Tu directora va a hacer las cuentas para ti. Al final de veinticinco nombres que tú vendas, ya tendrás el dinero en tus manos para hacer una orden mínima entre 30 a 35, 30% ya vas a tener. Y vas a incluir en tu orden los labiales que vendiste, veinticinco labiales, y vas a colocar el regalo si es que no tienes aún este regalo. El regalo solo una se lo gana, ¿me entienden? ¿Entendieron? ¿Es simples o no es simples? Pero por favor, el dinero que te van a dar no es tuyo. El dinero es para sacarte adelante. Colócalo en una bolsita. Haz un cofre libre de ti mismo. Vas depositando eso. No sé si en los países permite, pero en varios países se permite que tú vayas depositando en tu código. Para que no lo coloques en tu bolsillo. Si tú coges esa plata y la colocas en tu bolsillo, en tu cartera de bolso, te vas a comer la vaca. ¿Te vas a comer ese dinero? No. Porque si tú ofreciste, si tú vendiste veinticinco nombres, tienes que entregar. Y cuanto más rápido tú vendas estos veinticinco, más rápido tú tendrás para hacer otra orden. Ahora, si tú eres de esa consultora poderosa que dices, yo quiero y lo voy a hacer con excelencia. Ya tengo. Mira, yo como salgo. Vas a salir con tu demostrador de labiales. ¿Ya tienes tu demostrador de labiales? Tienes que tener los labiales que tú trabajas. Tienes que tener los labiales que tú tienes a entrega inmediata. Ahora, imagínate si yo salgo con esto y yo ya salgo con los labiales a entregar. Si tú ya haces la compra, si tú tienes condiciones, ya haz la compra de los veinticinco labiales. Y anda con ellos ya para entregar. Es mucho más fuerte. Elizabeth, mira, cuesta seis dólares. Y ya, si lo compras ahora, ya te ganas porque es una rifa premiada. O sea, compraste es un número y ya te ganas un producto, te ganas un labial. ¿Cuál de esos colores tú quieres que yo tengo aquí? Y ya colocamos tu nombre. Coloca tu nombre aquí en el número porque por detrás vas a tener el listado del nombre con el teléfono. Porque al final, cuando yo venda los veinticinco, voy a hacer el sorteo. Te voy a mandar el video con el sorteo. Lo voy a hacer en el Facebook y en fin, al vivo. Lo puedes hacer en el Facebook y al vivo para que otras personas me digan, ¡Wow! Yo quiero participar de esa rifa premiada. Y vas y la ganadora te gana. Y si tú eres mi sortuda que te ganes mi Elizabeth, pues te voy a contactar porque te vas a ganar este estuche completo de maquillaje. En fin, a mí me gusta mucho colocar el mini estuche completo de maquillaje para sorteo general. Tú puedes ganar dos veces. ¿Será que ni saber si ella puede, me ayudaría? Tengo certeza que sí. Si tú tienes los labiales en tus manos, no sabes el poder que vas a tener aún más para tener ese dinero inmediatamente y ya hacer una orden mayor del 40%. Cerrar tu estrella. Estamos en final, es el último mes de estrella para que cierres tu estrella. Lu, mi necesidad es muy urgente. Mi necesidad es muy urgente. Entonces, imprime dos de estas. Imprime tres de estas. Dile, háblale, comparte este live y llama a tu esposo. Muéstrale esto a tu esposo, a tu hijo adolescente, a tu hijo y dale a una de estas a cada una de estas personas que tanto te aman. Y que tu esposo lo lleve al trabajo de él, que tu hermana lo lleve a la empresa de ella, que tu hijo que está en la universidad lo lleve a la universidad. Tengo certeza que tú tienes condiciones hasta el día 20 de marzo de vender por lo menos una rifa de estas. Y ¿sabes por qué? Puedes ofrecerle a los hombres, como yo dije, tiene piel y respira, tú le puedes ofrecer esta rifa. Y el hombre que va a hacer con el labial, él ya se lleva el labial para la esposa, para la novia, al amante, si es para... No, no, para amante no. Amante no, pues. Amante no. Él va a saber qué es lo que va a hacer con el labial. ¿Me entiendes? Pero tenlo, tenlo ya organizado, tenlo ya empacotado, tenlo en labiales con un lazo, con un moñito lindo. Llena los ojos de las personas. Si tú no tienes nada para invertir, tú mínimo tienes que tener unas pocas horas por día, abrir la boca y tocar la puerta a las personas. Hablarle a tu familia, a tus amigos. No conozco a nadie. Mentira. Mira en tu celular cuántos contactos tú tienes en tu celular. Mira el contacto de tu esposo, cuántas personas él tiene. Mira el contacto, la agenda de contacto del celular de tu hija, de tu hermana, de tu mamá. Y vean cuántos contactos ella tiene. Por favor, no nos mintamos. La verdad es que a veces tenemos pereza de agir, de actuar. Queremos que las cosas caigan. Queremos que alguien venga y nos toque la puerta y nos diga, mira, te doy la platica aquí para que hagas tu orden. Lucha, lucha por tus sueños. Ve atrás. ¿Y tú crees? ¿Quién no compraría una rifa de estas para ayudar? Se humilde. Las personas les gusta ayudar, les gusta apoyar personas que quieren salir adelante. Yo cuántas veces no le di a personas y no ayudé personas por el simple motivo que yo la vi a esa persona dispuesta. Mira, se está esforzando. Mira qué lindo, ya quiere salir adelante. Pues le voy a ayudar. Sí, te compro un número. No te dé vergüenza de decir. Muchas personas quieren ayudarte, pero a veces las personas no quieren ayudar gente que no está dispuesta, que es perezosa o que no cumple con la palabra. Por eso si vas a hacer eso, tienes que cumplir con tu palabra. Y hasta el día 20, tener lleno esto, hacer tu orden, entregar tus labiales, porque la persona te va a pagar antes. Entonces, hasta el día 20, yo tengo certeza absoluta que quien aplicar esto va a tener dinero para hacer su orden. Pero de nuevo te digo, tú puedes coger esa plata y hacer plata con ella más en Mary Kay, o te la puedes comer y perder hasta tu credibilidad con las personas. 25 personas son 25 personas que llenen esto, que te compren una rifa, tú tendrás ya mínimo una orden de 30%. Pero si tú estás dispuesta a más, imprime dos. Rétate tú misma, rétate, rétate, muéstrale a tu directora, mándale un mensaje a tu directora. En este momento, si tú decidiste que vas a hacer esa rifa, mándale a tu directora. Mi directora, no sé si tú estás viendo el live de Valencia, no sé si viste ese live, pero yo decidí. Yo decidí que en marzo, el mes de la mujer, yo voy a mostrar que yo soy una mujer berrata. Así se dice en Colombia. Voy a mostrarte que yo tengo palabras, que yo puedo. Porque es verdad, nos falta un poquito más de berraqués, nos falta un poquito más de fuerza, nos falta un poquito más de disposición, nos falta un poquito más de disciplina, nos falta un poquito más de voluntad y trabajar. Porque para quien no quiere, todo es excusa. Yo por eso no le acepto excusa a nadie, porque yo ni las mías las pude aceptar, porque yo tenía una necesidad urgente. Quien quiere, hace. Mándale un mensaje a tu directora. Dile, yo me voy a proponer hasta el día 20 vender dos rifas de estas, porque yo quiero salir adelante. Mi directora, apóyame. Mi directora, ora por mí, mi directora. Yo quiero llevarte estos dos papeles, estos dos rifas llenas, que tú vas a ver. Mándale un mensaje a tu directora. Vamos a colocar esto, yo voy a colocar, este modelo lo voy a colocar aquí en el grupo. ¿Listo? Para que quien quiera ya, ¿qué vas a hacer? Imprime. Mira, esta es una hoja normal. Simple. Simple. Ay, no, es que no tengo impresora. Ay, es que no tengo papel. Pero, pero, ¿quién y ahora cómo? Todo en la vida, para que tengas algo, tienes que dar algo. Pero si tú, campeona que está aquí, eres de visión grande, tú ya vas a hacer la orden de los 25 labiales y los vas a tener en manos ya. Y ya empieza a vender la rifa y ya con los labiales en la mano y comienza a entregar y comienza a entregar. Dudo que usted no venda. Si usted tiene los 25 labiales en sus manos, dudo que usted no venda esto en 5 días. Lo dudo. Dudo que tú no hayas conocido a alguien. Dudo que mañana hay gente que ya lo va a hacer. Vente de igual, en cuanto tú dudas, alguien lo va a hacer. En cuanto tú estés pensando en cuándo vas a comenzar, alguien ya lo va a estar haciendo. En cuanto tú estés pensando si eso funciona, alguien ya lo va a estar haciendo. La vida es así. Atrévete. Atrévete a hacerlo. Este era mi tip. Rifa labial premiada. Y sé que ustedes pueden. Un beso. Con mucho cariño. Nos vamos para un marzo hasta el día 20. Yo tengo certeza que hasta el día 20 de marzo vamos a tener muchas estrellas, Mary Kay. Vamos a tener muchas mujeres con dinero en el bolsillo, haciendo sus órdenes, viendo gente conseguir ganancias aún más grandes en Mary Kay. Personas que querían empezar este proyecto y no tenían empezándolo de forma como debe ser, con producto, con dinero, reinvirtiendo en tu entrega inmediata. Reinvierte en los primeros 5 o 6 meses. Reinvierte lo que te ganes. Lo que vengas es lo que ganes en tu proyecto. Y te harás grande. Que Dios me las bendiga. Feliz marzo. El marzo de las mujeres maravillas, berracas, Mary Kay. Un beso. Dios me las bendiga. Chao, chao.